¡SALTE! 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 ¡Nelly, ¡Nos vamos! Le gusta que Wisin la jale por el pelo Grítalo, papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi dame lo que quiero Mi toquito da un beso con sabor a caramelo Grítalo, papi dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo, papi dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pese a capullo Mami, deja el murmullo, coge lo que es tuyo Pásale, racatá, racatá Si se me pega voy a darle Racatá, racatá Esta noche quiero hacerle Racatá, racatá Si se me pega voy a darle Racatá, racatá Luli Haré que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Má flow Los El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!